... Vamos con todo Y despacito, que queremos que nos dé tiempo A contarles su cuenta la previsión Hasta el final Vamos a ver la imagen del venezol La borracha que ya se ha formado Este es el motor De las fisestativas Que lo deje 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 Otra franja más, impulsada por la misma borraja, que vuelve a reforzar la... ¡Jajajaja! 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 ¡Ponte la, ponte la arma! ¡Ponte la arma! ¡Ponte bien! ¡Ponte bien!